Grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como en infierno, un aguacero, lloran mis ojos como la tiniebla Así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas Ay, así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas Ay, mi amor, como olvidarte Los ríos se desbordan por la creciente y las aguas corren desenfrenadas Y al ver que yo no puedo detenerte, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval, viene la calma Ay, a todo río le pasa la creciente, menos al amor que llevo en mi alma Ay, a todo río le pasa la creciente, menos al amor que llevo en mi alma Ay, hombre, los ríos se desbordan por la creciente y las aguas corren desenfrenadas Y al ver que yo no puedo detenerte, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y al ver que yo no puedo detenerte, así como las nubes se detienen, después de un vendaval, viene la calma Ay, a todo río le pasa la creciente, menos al amor que llevo en mi alma Ay, hombre, es mi alma, mujer Pa, 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 la, 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 la